Diciarte entregarme a ti Cada vez a ti Eres a mi embriagante Eres tu Ya, no iba a tener el botón porque venga, güey O sea, ya está aquí en cincinerías, güey No, yo vengo aquí a tomar un café contigo, güey Y empiezas a tocar eso Me tiene un compañero, güey